El mejor show de Almacenes La Ganga 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 Amor de mi vida, corazón bello, ¿te han dicho que eres guapa? Sí, muy bien. ¿Y estás con tu papi? No, ¿verdad? La que se escape en la noche es la mami, ¿verdad? Exacto. Ella es la que se trepa el muro, ¿verdad? La niña no encamienten. Señoras y señores, estamos por tercera o cuarta ocasión, me parece, acá en la ciudad clominense de Babaoyo, la gente siempre es espectacular, ahora se acerca el 27, se viene su fiesta y la gente que nos vea a través del YouTube y del Facebook deben entender que no hay ciudad que le pueda ganar a la alegría de Babaoyo. ¡Manos arriba, Babaoyo! ¡Babe,abe,abe,abe, amigo! ¡Babe,abe,abe,abe,abe! ¡No me gustó con ella! ¡Búrrico! ¡No me gustó con ella! 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 ¿Quién es el abrigo? Ahí está, le dicen Natasha Kinski ¡Qué belleza! Camina como una princesa ¡Y baila como herodiosa! ¡Suéltalo! ¡Cuidado con la casa! ¡No me pago! ¡Fila! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Excelente, excelente! Ni si, ni no, si estamos de acuerdo ¿Cuál es su nombre? Carlos Alfredo ¿Usted nació aquí? ¡No! Perdió ¡No! 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 Pienso que estoy tomando mi compasión Tengo que vivir del juego, salir perdiendo Y solo quiero que me llames si me quieres No me importa nada si tú quieres Solo una botella servida Hoy me voy a emborrachar No me importa nada si tú quieres